Pero si quieres turnar las luces porque es demasiado oscura, puedes turnar. La victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres exceso sobre todo. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos al principio, vamos a ponernos en manos del Señor en esta tarde, si puede inclinar su rostro para hacer oración. Señor Padre Celestial, nuevamente mi Señor, nuevamente Padre Celestial, estamos en tu presencia Señor, dándote honra y gloria Señor y las gracias Padre, muchísimas gracias Señor por lo bueno y generoso que eres Señor, por tu gran misericordia Señor, por esa misericordia Señor que es renovada Señor día a día Padre, nos ponemos en tus manos, ponemos este servicio en tus manos Señor, que seas tú mi Señor en esta tarde, en esta noche Señor, que seas tú moviéndote en todo Padre, ponemos en tus manos todo lo que se va a llevar a cabo Señor. Sí, mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias Señor y todos dicen amén, gloria a Dios. Pues que tanto dinero alabar el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a cantar esa alabanza que dice así. Amén. Hay un pueblo que vive muy feliz, este pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, mi Salvador. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, mi Salvador. Salvador. Este pueblo vive así, este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, mi Salvador. Una vez más. Hay un pueblo que vive así, mi Salvador. Hay un pueblo que vive muy feliz, este pueblo es el pueblo de Dios. Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, mi Salvador. 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 Este pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, mi Salvador. Salvador. A que tú no sabes lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. A que tú no sabes lo que en mi iglesia pasó, lo que pasó, lo que pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo lo que en mi vida pasó. Un altar para adorarte con devoción Para beber el agua de la vida Para zarzar mi pobre corazón Ahí viene la paloma con fuego celestial Abrígala en tu pecho, dejarla penetrar Olvida la tristeza, empiece a gozar Y ahora la paloma te quiere bautizar Ahí viene la paloma con fuego celestial Abrígala en tu pecho, dejarla penetrar Olvida la tristeza, empiece a gozar Y ahora la paloma te quiere bautizar Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Dios de amor Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Dios de amor Ahí viene la paloma con fuego celestial Abrígala en tu pecho, dejarla penetrar Y ahora la paloma con fuego celestial Ay, viene ya el Dios de amor Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Dios de amor Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Salvador Ay, viene ya el Dios de amor Ahí viene ya el Salvador Cuando Él venga Cuando Él venga, ¿cómo nos va a encontrar? Cuando Jesús viene, ¿cómo nos va a encontrar? ¿Como nos va a encontrar? ¿Como nos va a encontrar Cristo? ¿Enojado? ¿Repelando? ¿Nos va a encontrar hablando de alguien? ¿Con chismes? ¡Wow! Va a venir, hermanos Si no estamos listos ¡Wow! It's gonna be Dice la palabra que va a ser un día bien feo Cuando Cristo venga Va a ser bonito para los que se van Pero para los que se quedan You know, it's gonna be a dreadful day An ugly day But when Jesus comes He's gonna come for somebody that's ready Dile, pregúntale a un hermano En un lado de ti, hermano ¿Estás listo para la venida de Cristo? Tell somebody Are you ready for the coming of the Lord? Ahí vueltéase y dígale a alguien ¿Estás listo para la venida de Cristo? Are you ready? ¡Wow! Si no estás listo Nos podemos listar ahora en este día If we're not ready We can get ready Mira, el único que te puede desanimar No es el mundo, hermanos Mucho cuidado con los cristianos Que te pueden desanimar Están peligrosos Hay muchos cristianos Que no están bien con Dios Y te desaniman Porque comienzan a hablar De este hermano Y de esta hermana Y comienzan a apagarte Y al enemigo le gusta eso You know that a lot of times You know The enemy will use Christians To kill the body of Christ Because the Christians Are not awake, alert, and aware Los cristianos no estamos listos No estamos alertas No estamos despiertos Y comienzan a hablar De Julano, Zutano, Mangano Y they start talking about And I want to tell you God doesn't like that Y si viene Cristo Those people are not going Nos tenemos que guardar Cada uno de nosotros Uno se tiene que guardar Uno mismo Que sus ropas no se manchen Que se queden blancas We gotta make sure That our clothes remain white No plain Nosotros diciendo Que somos perfectos Porque nadie está perfecto Nobody is perfect Every day God is perfecting us Todos los días Nos está perfeccionando Cristo Levanta tus manos Y cierra tus ojos Dígale Señor Así como dice este No daré mi vida A nadie más Que a ti Dígale Señor No daré mi vida A nadie más Que a ti No daré mi vida A nadie más No daré mi vida A nadie más Porque solo tú Me puedes Comprender Dígale Señor No daré mi vida No daré mi vida A nadie más Que a ti No daré mi vida A nadie más Que a ti No daré mi vida A nadie más No daré mi vida No daré mi vida A nadie más Porque solo tú Tú me puedes Comprender No daré la gloria Dígale Señor No daré la gloria A nadie más Que a ti No daré mi vida No daré mi vida No daré mi vida A nadie más Que a ti No daré la gloria A nadie más No daré la gloria A nadie más Porque solo tú Tú me puedes Comprender Cántelo conmigo No daré la No daré mi жизнь No daré mi vida A nadie más Que a ti No daré mi vida No daré mi vida A nadie más No daré mi vida A nadie más Porque solo tú me puedes aprender levanto mi mano aunque no tenga fuerza levanto mi mano aunque tenga mil problemas cantelo conmigo y alábalo cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos cuando mis cargas sepan nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mis manos vamos a cantarlo dígales levanto mi mano aunque no tenga fuerza cuando levanto mis manos aunque tenga mil problemas cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es no es posible cuando levanto mis manos cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar cuando levanto cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego cuando levanto mis manos mis cargas se van nuevas fuerzas nuevas fuerzas tú me das todo esto es posible todo esto es posible cuando levanto mi mano tu amor tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día tu amor tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia de ayer nueva cada día es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor dígale Señor es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor tu amor tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia ya es nueva cada día es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor es por eso que te alabo es por eso es por eso que te doy todo mi amor es por eso Señor es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor es por eso es por eso que te alabo es por eso que te sirvo es por eso que te doy todo mi amor tu amor tu amor por mí es para siempre el amor el amor que el Señor tiene para nosotros es para siempre el otro día un fuerte aplauso Cristo el miércoles el hermano Benito predico como nos ama el Señor tanto a nosotros nos ama mucho como dice en el evangelio de Juan parece que está en 15 13 dice mayor amor que nadie no ha tenido que Cristo dio su vida por su amigo porque nos ama porque tiene cuidado de vosotros we matter to God yo quiero que le digas a alguien no te preocupes Cristo tiene cuidado por ti dígale a alguien no te preocupes Cristo tiene cuidado por ti dígale a alguien no te preocupes Jesús está cuidando de ti Él tiene cuidado de ti no te preocupes no te preocupes no te preocupes Él te importa te importa dígale a alguien en inglés tú te importa a Dios tú dice en español tú importas de Dios Dios importa de ti no sé si lo dije correcto pero Él importa de ti Él te importa te importa a Dios vamos a darle un fuerte aplauso al Señor vamos en estos momentos vamos a estar levantando la ofrenda en estos momentos las personas los hermanos van a pasar ahí con la cajita sus ofrendas de diezmo vamos a dar y los que están dando a través del Facebook muchas gracias los que están dando en Paypal este nomás ahí entra en la página www.iglesiabetel-nb.org ahí puede entrar en la página de la iglesia si quiere dejar una ofrenda o diezmos que Dios les bendiga por ello si vamos a orar en estos momentos te voy a invitar que nos pongamos de pie para dar gracias por la ofrenda y los diezmos y voy a orar por todo póngase de pie en reverencia de la oración let's all stand up in reverence to the prayer Padre en esta hora nos presentamos delante de tu trono con acción de gracia we thank you Father we give you the honor and the glory and the praise y pido en esta hora Señor por que bendigas a cada hermano y cada hermana que va a dar en obediencia de tu palabra para que tu casa siga apagando los viles siga prosperando en todo Padre en esta hora pido que bendigas a cada hermano y hermana Señor y reprendo al diablo de todo lo que tienen Padre porque lo hacen para ti and aband and rebuke the devil from everything that they have because they do it in obedience to your word and in Jesus mighty name we pray y en el nombre de Cristo Jesús te lo pidemos todo ahora si vamos a pasar en estos momentos y van a pasar los hermanos y vamos a cantar una alabanza ayúdenme a cantar la única razón de mi adoración eres tu mi Jesús el único motivo para vivir eres tu mi Señor mi única verdad está en ti eres mi luz y mi salvación mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré eres todo poderoso eres todo poderoso eres grande y maquetoso eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú la única razón de mi adoración eres tu mi Jesús el único motivo el único motivo para vivir el único motivo para vivir eres tu mi Señor y por siempre y por siempre te alabaré y por siempre te alabaré eres todo poderoso eres grande y maquetoso eres fuerte, invisible y no hay nadie como tú no hay nadie, no hay nadie como tú no hay nadie, no hay nadie como tú vamos a darle esa fuerte aplauso al que lo merece rápidamente nomás lo quiero recordar que mañana tenemos servicio dos servicios de la mañana, el primer servicio es a las nueve de la mañana hasta las diez y el segundo servicio es a las once a las doce tenemos dos servicios, solo quiero recordarte que mañana tenemos dos servicios el primer servicio será de las nueve a las diez y el segundo servicio será de las once a las doce esperamos que vengan y que bueno los que están aquí tenemos buen grupo en esta noche vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y todos los que están escuchando a través del Facebook el Señor me los bendiga a todos un fuerte aplauso para Cristo y en estos momentos el predicador de esta noche el hermano Ricardo vamos a recibirlo con un fuerte aplauso para Cristo pero fuerte para Cristo amén, amén, gloria a Dios buenas tardes hermanos, buenas noches Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes nuevamente Dios bendiga a todos y buenas tardes y feliz de que vayan a la casa del Señor ¿cuántos están contentos porque han venido a la casa del Señor? a ver, que levante la mano el que esté contento que viene a la casa del Señor a ver, que levante la mano el que esté contento que viene a la casa del Señor porque ya nos han permitido que tengamos los servicios aquí adentro you know, God has allowed us to have church in the you know, the city has allowed us to be in church nomás les pedimos que nos tengan paciencia we're asking for you to be patient with us porque tenemos que tener muchas regulaciones we're doing all these protocols and rules and regulations no es porque nosotros queramos que se sientan aquí y se sientan acá no it's not that because we want you to sit here or there so nomás les pedimos que nos tengan paciencia be patient with us porque pronto vamos a salir de todo esto con la ayuda del Señor because quickly we're going to get out of all these ugly things with the help of God por eso estemos orando unos por otros let us be praying one for another amémonos unos a otros love one another porque si si Dios nos ama a nosotros if God loves us nosotros debemos de amarnos unos a otros then we should love one another right pray for each other like I made a commentary de orar por el que me bendice to pray for the ones that bless me y orar por el que me maldicen and even harder pray for the ones that hate me para que Dios tenga paz en sus corazones so that you will have God's peace in your heart porque el Señor nos lo demostró a nosotros because God showed us this that God is love let's stand up in reverence to the word of God vamos a ponernos de pie en reverencia de la palabra vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 18-27 let's open our Bibles in the book of Luke chapter 18 verse 27 Lucas 18-27 cuando lo tengas en mi puerta dice un amén when you find it say amen y la palabra del Señor dice así and the word of God says like this él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Luke 18-27 27 there you go and he said the things which are impossible with men are possible with God let's pray father I come to you and I give you the honor and the glory and the praise and I thank you as brother Ricardo would bring the word that the Holy Spirit would give him that wisdom that knowledge and that understanding because if anyone knows the heart the needs of the people it's you God and I ask father that you would use Ricardo so that you can touch the heart of the one that is crying those broken hearts Señor si alguien conoce los corazones las necesidades padre tú conoces el corazón quebrantado tú conoces aquella persona que ha perdido esperanza tú conoces el clamor de aquella madre que está clamando por su hijo su hija aquel matrimonio señor que se está perdiendo usa mi hermano para que pueda Señor pueda haber restauración en estas vidas padre te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús todos dicen amén se pueden sentar you may be seated él les dijo lo que es imposible para los hombres es posible para Dios and Jesus and Jesus said the things which are impossible with men are possible with God porque para nosotros because with us para nosotros en lo natural because with us in the natural las cosas se miran imposibles things look very impossible for us porque no nos ponemos a imaginar because we don't begin to imagine que esas cosas que son imposibles para nosotros because we those things that are impossible for us que si nosotros dejamos las cosas en manos de Dios that if we would leave these things in the hands of God el que hace todas las cosas posibles the God that makes all things possible si nosotros ponemos la enfermedad en sus manos si nosotros ponemos nuestras vidas en sus manos if we put our life in the hands of the Lord si nosotros ponemos todo en sus manos if we put all things in the hands of God porque a veces a veces nosotros ya queremos tirar la toalla you know sometimes we want to throw in the towel porque nosotros miramos ya todo oscuro porque creemos que ya no hay luz que ya no hay salida porque creemos que ya no hay luz que ya no hay salida pero porque todavía no entendemos que Dios es el Dios de los imposibles porque no entendemos que Dios es el Dios de los imposibles el mismo Señor lo dijo lo que para ti y lo que para mí es imposible dijo el Señor para mí es posible lo que para el hombre es imposible dijo el Señor abran la tumba he said remove the stone he said Señor pero ya tiene cuatro días ya quiere but Lord he's been dead for four days Lord and his body smells already imposible lo imposible para el hombre what's impossible for man pero lo posible para Dios but it's possible with God he told Lazarus come forth eso es lo posible para Dios that is what is possible with God eso es lo posible para Dios that is possible for God porque ahí decían Lázaro ya está muerto because one of the sisters said his body has been dead for four days and it smells they went to go tell Jesus you know four days even before pero que hizo el Señor no es que no supiera que Lázaro estaba enfermo it's not that Jesus didn't know or didn't care about Lazarus no es que el Señor ignorara a Lázaro it's not that he was ignoring Lazarus era para demostrarle al hombre it was to show men para demostrarle al hombre mirando you know show it was to demonstrate or show to man seeing lo que es imposible para ti what's impossible for you para mí es posible for me it's possible eso es lo que hizo el Señor that's what the Lord did para que el hombre mirara so that man would see what Jesus was going to do ya tiene cuatro días Señor but Lord he's been dead for four days nosotros nos preguntamos si ya tiene cuatro días como va a resucitar como va a salir you know we can say he's been dead for four days how in the world is he going to be alive again ya tenía 38 años another man 38 years he was in a potesma pool el Señor permite muchas cosas a nuestras vidas you know God allows a lot of things to come in our lives so many years can go by hasta que nosotros nos demos cuenta until we don't realize until we realize that we have the God that does everything that's possible we can be going through infirmities or sicknesses we can be going through a lot of problems and sometimes we ourselves think that we can solve those problems because we try this way or that way or this way to try to resolve the problem but the word of God says lean not to your own understanding God gives us the strength we don't have strength in our strength God gives us wisdom we don't have wisdom because of us the years that we live God has given it to us we don't have those years because of us the God of the impossibles that is the God that whom I believe in because he has showed me so many times he has demonstrated and showed me so many times in Matthew 17 20 it says Jesus said unto them because of your unbelief for velia say unto you if you have faith as a grain of mustard seed you shall say unto this mountain remove hence to yonder yonder place and it shall be removed and nothing shall be impossible unto you for vuestra poca faith because of your unbelief why does Jesus say this to us why does Jesus say that we have little faith or unbelief or maybe we don't have no faith in God we believe God just because we that's what they taught us to believe we don't believe in God because we have faith in Him dice porque de cierto os digo que si nosotros le decimos a esa montaña que se mueva se va a mover pero mucha gente piensa como vamos a mover una montaña porque el Señor dice que movamos una montaña porque a veces nosotros decimos este problema es muy grande porque lo podemos comparar con una montaña por eso el Señor te está haciendo esa parábola para que nos demos cuenta de lo que Dios es capaz de hacer so so we can realize and understand what God can do cuando nosotros ya nos sentimos derrotados when we feel defeated él te está diciendo si tuvieres fe si tuvieres fe si tuvieres fe porque sin fe es imposible agradar a Dios dice esta montaña se pasará de aquí allá pero cuando tenemos fe nada es imposible el Señor lo está diciendo en su palabra nada va a ser imposible si tuvieres fe si tienes fe en Dios Dios te va a escucha God will hear your prayer when you have faith un día vino un problema a mi vida you know there was a problem that came to my life one time like I've gone through a lot of them I remember that day I came to church for me that problem was so big but what did I do I put it in the hands of the Lord I put it in the hands of the Lord that the problems don't belong to us why do we say my problems my my headache my stomach why do we say mine why do we claim it he says the battle doesn't belong to you he he says the battle belongs to me the battle belongs to me say the Lord his word says delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart then I put these problems in the hands of the Lord I said Lord take care of this problem and what did I do I was delighting myself in the Lord I began to delight myself in the Lord the Lord told me in a song he said that mountain shall be moved that mountain shall be removed I didn't know anything about those people anymore you know these people that were trying to put a lot of problems in my life why because I had no fear I didn't say anything I didn't say anything all I did is put myself in the hands of the Lord and I left it in the hands of the Lord and he fought the battle for me you know that is the God of the possibles because I could have started thinking how am I going to do it what if that person sues me what am I going to do how am I going to do it that didn't come into my mind why because I believe in the living God I believe in the God of miracles I observe a God of possible what's impossible for man all things are possible with God you have to believe him we have to believe him don't doubt the Lord when we put our things in the hands of God we're going to put him in the hands of the Lord we're not going to hold on to it any longer what is don't do it like this let it go God doesn't work that way God doesn't work that way if we're going to trust in God we're going to trust in God completely because we're going to be with our two feet in God God doesn't like when you serve him with one foot in one foot out that doesn't please God we're going to depend on God completely because the same very word that belongs to God says it the answer is right here for everything one way or another God will answer you la hermana Sepúlveda siempre hace un comentario el Señor siempre nos instruye en su palabra que nos dice hasta como sacudirnos la nariz por eso le digo aquí está la respuesta aquí está la respuesta a todo lo imposible para el hombre porque si vamos a confiar en Dios vamos a confiar completamente dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre he says cursed is a man who trust in man that's what it says let's trust in the Lord I'm not going to trust half to my wife and half to God I'm not going to trust my husband half and then God half no no it's going to be completely on God so that God will take care of the situation he's going to be taking care of our problems and our needs and our cares this dice in Lucas 843 this is in Luke 843 pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada and a woman having an issue of blood 12 years which has spent all her living upon physicians neither could be healed of any next verse oh that's it it's it's in that she spent all her money on the things that are impossible she spent all her money on something that's impossible but when she touched the garment of the possible it cost her nothing doce años doce años 12 years 12 years doce años confiando en lo imposible for 12 years trusting on the things that are impossible y un minuto para lo posible and for one minute to the one that's possible Jesus she was healed because she said within herself if I would only touch the hem of his garment I will be healed because she confided and trusted on the possible who is God that's how they told my mom the man of impossible that my brother was only going to live one more year that's what man says but the God of the possible the God of the possible that was 30 years ago 30 years ago that is the God of all possible things when we trust in God to the fullness 30 years my brother when man says until you this is as far as you're going that is impossible for man but not with God what does God say God says now it's my turn God says now it's my turn God says now it's my turn the man of impossible he says I don't know what happened with your sickness the man says I don't know what happened to your sickness I don't know what happened here you know what you call this title the miracle the miracle the God of the impossible when man says that was a miracle because man says it's impossible for this man to continue to live that man says it's impossible for this man to continue to live this policeman received a call of an accident there was an accident in a certain place that policeman said I'm just going to go pick up dead bodies because he knew of that curve he knew about the curve that those people people that have died in that curve but what was his surprise that those three people were alive the impossible is the impossible God can do it it doesn't belong to man it belongs to God the God that does anything that's impossible that's the God who I believe that's the God who I serve that's why I encourage you I encourage you to believe in this God so many of us we put our lives in the hands of the living God every morning I wake up I put my hands in the life my life in the hands of the Lord every morning and the Lord brings me home safely you know I've been in a lot of places I've seen so many accidents but he's always taking care of us because he knows because he knows he knows the heart he knows our heart he knows every single heart that is here because he knows that we trust in him that we confide in him he knows that we confide in him that's why I encourage you I invite you tonight that person that you have not invited Jesus into your heart person that's still struggling and having a hard time let me tell you a point let me tell you a point you know the word of God says that you will have tribulations in this world you will but I continue to trust in the Lord I continue to trust in the Lord there's going to be problems in tribulations problems are going to come but I continue to trust in the Lord that's why I'm making the invitation if somebody wants to give his life to Jesus give your life to the Lord you know this is the day that the Lord has made for you the Lord has given us an opportunity right now we have the opportunity because the invitation is being presented to invite Jesus Christ to enter into our lives and hearts so that he can take control of our lives you know the problems that come we can't resolve them but if we accept Jesus and we believe and we have faith he's going to start helping you taking care of that but you're going to have a peace that surpasses everything that you're going through right there where you're at just close your eyes Señor Padre Celestial Señor Padre Celestial estamos en tu presencia estamos en tu presencia reconocemos mi Señor reconocemos Señor que somos pecadores que somos pecadores pero reconocemos mi Señor pero reconocemos mi Señor que tú fuiste a la cruz que tú fuiste a la cruz que tú moriste por nuestros pecados Señor que tú moriste por nuestros pecados que fuiste inmolado en la cruz Señor que fuiste morar en la cruz Por nuestros pecados Por nuestros pecados Te invito a que entres en mi corazón Señor Te invito a que entres a mi corazón Que laves mi vida Señor Que laves mi vida Laves mi corazón Señor Laves mi corazón Señor Y perdones mis pecados Y perdones mis pecados Reconozco Que tú eres el único suficiente Salvador Que tú eres el único y suficiente Salvador Te invito a que entres en mi vida Te invito a que entres en mi vida En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora se va a hacer en inglés diga conmigo say this prayer with me Father I come to you tonight I know I'm a sinner I know I failed you I know I'm lost but I know Jesus died for me Jesus forgive me for all my sins come into my life come into my heart and change me change me God wash me with your blood I want to live for you thank you Jesus Amen Amen muchas gracias hermanos nuevamente por su atención el Señor últimamente nos ha estado dando palabra de aliento si va a haber mensajes si va a haber mensajes que son de corrección pero ahorita lo que el pueblo necesita son mensajes de aliento de que entendamos que Dios está a la puerta que Dios está a la puerta esperando que nosotros abramos la puerta por eso yo los invito a que sigamos viniendo a la iglesia a que sigan a que sigamos congregándonos Dios los bendiga vamos a ponernos de pie a lavar al Señor un momento te damos gracias te damos gracias Señor vamos a lavar y no sé donde estuviera si a ti no te tuviera si no hubiera conocido adiós que me ama cántelo Cristo yo te amo Cristo yo te amo no hay nadie como tú no hay nadie como tú como tú como tú como tú Jesús y no sé donde estuviera si a ti no te tuviera si no hubiera si no hubiera conocido adiós que me ama y yo quiero más de ti y habitar en tu presencia me guardo para que crezcas tú y cada día seré más de ti más de ti más de ti más de ti quiero más de ti más de ti y habitar en tu presencia me guardo me guardo para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy todo lo que soy Señor todo lo que tengo es tuyo yo quiero yo quiero me guardo para que crezcas tú y cada día seré quiero más de ti y habitar en tu presencia me guardo para que crezcas tú para que crezcas tú y cada día seré más de ti más como tú más como tú dígale yo Señor yo quiero más de ti te y habitar en tu presencia me guardo para que crezcas tú y cada día seré seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo lo que tengo es tuyo yo quiero yo quiero me guardo para que crezcas dígale quebranta 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 mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo lo que soy Señor todo lo que tengo es tuyo yo quiero es tuyo yo quiero me guardo para que crezcas tú una vez más quebranta mi corazón quebranta mi corazón quebranta mi vida mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida quebranta mi vida te entrego mi voz Para que crezcas tú Yo quiero me guarda Para que crezcas tú Yo quiero me guarda Para que crezcas tú Te damos gracias Cristo ¿Qué haremos sin ti Señor? Tu palabra dice que vanidad de vanidades Todo es vanidad Por eso ¿Qué haremos sin ti? Si todo es vanidad Gracias Cristo Vamos a darle un fuerte aplauso al que lo merece No se le vaya a olvidar que mañana primeramente Dios Vamos a tener el servicio El primer servicio A las nueve hasta las diez Una hora Es el primer servicio Acuérdense que vamos a estar celebrando el día de los padres también mañana Vamos a ver cómo le hacemos Pero vénganse como quiera Luego el segundo servicio es de las once a las doce Venganse hermanos Vengan a gozarse con nosotros y muchas gracias por todos los que vinieron hoy en esta noche Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo vamos a estar despidiéndonos en estos momentos Padre gracias te damos en esta hora por la grandeza de tu nombre y muchas gracias por tu palabra porque tú eres el dios de todo lo que es posible Porque eres especialista de todo lo que es imposible para ti no hay nada imposible padre Y en esta hora muchas gracias que sin ti nada podemos hacer y pido que cuides a cada hermano y hermana que vino padre al servicio Llévalos para sus casas con tu protección cuidas de todo peligro padre Y a cada uno de los hermanos que oyeron en facebook también bendice sus vidas señor Pido tú conoces los corazones y las vidas y señor pido señor que sanes al enfermo Eches fuera los espíritus malos reprendiendo toda brujería toda hechicería Todo demonio lo cancelamos en el nombre de Jesús Y declaramos tu mano poderosa en el nombre de Cristo Jesús señor Porque tu palabra mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo En esta hora gracias te doy por todo padre Ahora nos despedimos de este lugar pero nunca de tu presencia Ve adelante y atrás y alrededor de cada uno de nosotros Te lo pidemos todo en el nombre de Cristo Jesús y todos dicen amén Saludados en el amor de Cristo And Jesus is my Lord God bless you, Dios les bendiga a todos, adiós